Notorio el corte Santi, lo tenemos cerca a Ortiz, ahora la chapa que cubre el palco nos lo sacó de la vista y el árbitro lo va a chequear al VAR. Recién Martínez lo acaban de repetir y es un codazo, o sea la borda salta con el codo abierto e impacta directamente en la cabeza del pelo Ortiz y cobra penal, la verdad que no estaría equivocado para nada. Y bueno, si hay un contacto y aparte es con el codo, como dice Sofes, sobre la cara del jugador o la cabeza del jugador de Cerrito, va a correr penal. En el momento en el que cae Ortiz, la gente de Cerrito grita penal, eso se escucha clarito, atención porque está el partido detenido, en menos de 10 minutos puede haber penal para Cerrito, hay chequeo de VAR aquí en el estadio Charrúa, Andrés Matonte está chequeando justamente, al frente del VAR están Leodán González y Nicolás Tarán, Nacional Cerrito 0 a 0, pero puede Cerrito precisamente tener la pelota que permita abrir temprano el marcador en la tarde, porque puede justamente haber penal aquí en el Charrúa. Esto le importa por ejemplo, no solo a Cerrito y a Nacional, por ejemplo a Plaza Colonia, que puede llegar en caso de que Nacional hoy deje puntos, pierda, supongamos, yo sé que falta mucho, a sacar 6 puntos en caso de que gane mañana. En fin, Santi, seguimos esperando. No, me hace gracia porque están todos los jugadores de este lado mirando a ver lo que pasa con el VAR, deben estar mirando ellos también la televisión que está ahí. Mirá ahí cómo le pega, dicen. Sí, sí, sí. Ah, y nosotros también, porque ahora Lepra nos trae ahí la imagen, lo tenemos de espalda igual, ¿no? El monitor. ¿Cuánto hace que estamos con el partido detenido? ¿Tres, cuatro minutos? Yo qué sé, bastante, bastante. Digo, capaz que fue y que está bien en este caso y que juega un rol efectivamente de justicia. Y si cobra penal, es como dijo Sofi, si cobra penal. Y no se podría decir nada, ¿no? Y no, porque en realidad, es verdad, cabecea la borda, pero antes de cabecear, le pega un codazo en la cara al jugador de Cerrito. Ahora, y... O sea, incluso Tincho, puede ser penal y amonestación. Yo no digo roja porque no es una agresión, es una acción de juego. Hay algo que no entiendo y es por qué, si vos ya lo pudiste ver, ellos demoran tanto en verlo. Y bueno, a ver, cobró penal. Penal para Cerrito, sí, señor. Está bien cobrado. Pitó Matonte, penal para Cerrito, tres, cuatro minutos después. Aparte, una amarilla en Nacional, el partido cero a cero, minuto once del primer tiempo en el Charrúa. Pero penal para Cerrito, que puede ponerse en ventaja, Guzmán. Fue amonestado el número dos de Nacional, Matías Laborda. Lo habíamos comentado con antelación, viendo la repetición que estaba minando el árbitro, nada para decir. No, no, yo creo que está bien, está bien la sanción. Y no sé por qué protestan tanto los jugadores de Nacional. Santi, ¿sabés lo que le dice Laborda al juez? Le dice, no lo veo, no lo veo. Eso es lo que le reitera una y otra vez al juez Matías Laborda. Claro, pero yo creo que no es un argumento válido. Él puede decir, no lo veo y no tengo intención. No, no puede saltar, claro, no puede saltar con el codo de la forma que salta. No, además, lo importante me parece, Sofi, es que en una falta la intención no tiene nada que ver. O sea, vos mil veces haces faltas sin intención e igualmente esa falta se tiene que cobrar. Como me parece que es en este caso. Y bueno, la chance para Cerrito en un partido que se estaba armando, que estaba interesante, que estaba parejo. Y ahora el equipo amarillo tiene la chance de ponerse en ventaja. Arco norte del estadio Charrúa, digamos, el más cercano a Camino Carrasco. Ahí está Rochette, ahora de espaldas al ejecutante, que será Maximiliano Silvera. Estaba acomodándose, no sé si el zapato, la canillera o qué. Se para ahora el arquero de Nacional y va rumbo a la línea del árbitro, del arco, quiero decir, con el árbitro Andrés Matonte, que le marca el lugar en el que debe ubicarse. Hay mucha conversa. El partido no tiene goles, pero Cerrito, y esto es importante, puede ponerse en ventaja cuando recién ha comenzado el encuentro. Con el Charrúa que, si tomamos en cuenta el momento en el que se detuvo y todo lo que pasó, chequeó Devar mediante, hasta ahora, está detenido hace casi tanto tiempo, digamos, hace como cinco minutos, y van diez de juego, once, de modo que la mitad del partido ha sido esta espera. Y también fue amonestado el número diez de Nacional, Andrés D'Alessandro, por protestar. O sea que la borda y D'Alessandro. Dos tarjetas amarillas y activa la cuenta regresiva penal para Cerrito. Le va a pegar Maximiliano Silvera, minuto trece. Bien, se nos va. Que del primer tiempo en el estadio Charrúa, Nacional Cerrito, cero a cero, pero, asterisco, que es penal, cuenta regresiva en cualquier momento, que se viene Silvera y el penal, pierna derecha, ahí está Silvera en tres, dos, uno, gol. Gol. A Uri Verde de Cerrito, una caricia de Silvera, la pelota contra el taño izquierdo, se fue a la derecha, Roget, el balón a la velocidad y un replay, con la certeza de que el arquero ya no podía volver el cuerpo hacia el otro lado. Se mete sin que nadie dudara en la trayectoria de que iba a terminar tocando en la red. Cerrito le está ganando a Nacional por un tanto contra cero, calor en el frío de la tardecita, casi noche del parque Rivera. Ventaja del Cerri y lupa encima de Nacional. En M24. Bueno, una buena ejecución, ¿no? Por parte del jugador de Cerrito, porque me parece que nunca lo perdió de vista Roget, ¿no? Y cuando vio que Roget se volcaba hacia un lado, la tiró hacia el otro, ¿no? Hacia el palo izquierdo del arquero, que volcó un poquito el cuerpo hacia el otro lado y después quedó parado porque vio que ya no le daba el tiempo para esbozar otra respuesta. Un gol que puede ser muy importante en el partido, ¿no? Bueno, Cerrito que ya había mostrado algunas cosas interesantes, ahora se pone en ventaja y va a tener la chance de encarar el partido con otra tranquilidad, con otra expectativa. Y al mismo tiempo a Nacional, bueno, le genera, digamos, un estado de incertidumbre y de nervios muy grande, producto no solamente de este partido, sino de lo que este partido significa para la tabla de posiciones y para la definición del propio campeonato. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. La borda con la pelota para el tricolor, entrega atrás en 20 metros, 25, a la ubicación de su arquero. Ahí está Rojet, con derecha, saca la pelota por bajo al mismo rincón, pero la tiene ahora otro jugador que es Neves, segundo toque, fue pase, abrió por la punta derecha, la pelota por la banda, vuelve por Méndez hacia atrás, en el fondo la tiene la borda, la borda toca para Emiliano Martínez, Martínez segunda entre zagueros y abre por la punta izquierda para Marichal, ya pasó la mitad de la cancha, otro toque, abre por la izquierda para Cándido, Cándido mete la pausa, la marca pasa de largo, entrega al medio para Adalesandro, puntea buscando arriba a Fernández, corta a Mondarain, vista de la cancha, está buscando esa pelota Armando Méndez, llega tarde, se la lleva a Damián González, reaparece en el partido, ahí corre por la punta izquierda, lo persigue, Armando Méndez no puede con él, parece cometerle falta, cae el de Cerrito y es para Nacional, dice el árbitro, en saque de costado que ya hizo Armando Méndez, Méndez juega para la borda, la borda para Neves, baja a buscar la pelota Neves, Cerrito, 1 Nacional, 0, minuto 9 prácticamente del segundo tiempo en el parque, Rivera, la pelota en la defensa es de Marichal, Marichal toca por la izquierda para Ocampo, Ocampo aparece, pisando campo rival, entregando al medio, a la ubicación de Carvallo, Carvallo para Emiliano Martínez, Martínez con la pelota, círculo central del terreno, Martilla Nacional, busca el empate, gana Cerrito, 1 a 0, con ella la borda, la borda para Martínez, Martínez para Adalesandro, Adalesandro con la pelota, busca en la vieja posición del 8, abre ya en campo rival para Méndez, Méndez arriba para Neves, duerme siesta y pierde, lo marcan entre Jonathan Rodríguez y el futbolista Damián González, pisa Damián González, muestra pelota, entrega atrás, suelta la ubicación del lateral, Calvilloldo, se le va por la banda Adalesandro, pierna izquierda, descarga campo rival, corta el cable Cándido, pelea por la pelota, Escarone notablemente, gana posición y pelota al de Cerrito, entrega para Perega, Perega para Jonathan Rodríguez, Rodríguez por la punta derecha, la ubicación de Perujo, Perujo y la pelota, el pase al rincón, me gusta, subí la radio, escapa el pelo Ortiz de Cándido, pisa el área, pierna derecha, tira al medio, la deja corta a la borda, Escarone, toma y hace lo, Silbera, ¡Gol! 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 ¡Auri Verde, sí! Silbera, Silbera dos veces, Cerrito lo mismo, jugando con criterio, el pelo Ortiz se le fue a Cándido, tiró el buscapié Cándido, fue la borda, que la dejó corta dentro del área y ahí cuando parecía venir el remate, Escarone dijo, tuya Silbera y Silbera anotó, y Cerrito dos, Nacional cero, el grito que parte desde el Parque Rivera, pasa por el Santuario del Cerrito y llega a Colonia del Sacramento. Por decir fútbol, en M24. Una jugada muy bien constituida, que arranca en la mitad de la cancha, en el carril central, tocan muy bien para la derecha, la manejan bien, esta vez y con paciencia, tomándose la pausa justa como para enarbolar la jugada que termina en el gol. Un centro de Ortiz que no fue preciso, pero fue más impreciso todavía el despeje de la defensa de Nacional, y después Escarone en lugar de disparar, apurado, se tomó el tiempo exacto para combinar con su compañero Silbera, que batió muy bien a Rochette. También, tomándose un tiempo más como para elegir el lugar, y definiendo de manera brillante para poner un 2 a 0, que deja a Cerrito muy cerca de la victoria. Todavía falta mucho, y el partido, la verdad que venía siendo electrizante. Y este gol de Cerrito era esperable, como también podía ser esperable un gol de Nacional para empatarlo, porque los dos estaban atacando, cada uno con sus armas, y los dos estaban generando peligro. Sin embargo, ese Cerrito, el que coloca el segundo, y queda muy muy cerca de la victoria, y al mismo tiempo, hace festejar a todo Colonia. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio.